¡Solten la bola, Antonio! ¡Solten la bola, Antonio! ¡Eso es despedida a la puta! ¡Nadie lo va a dañar! ¡Nadie lo va a dañar! ¡No necesitan los practicantes! ¡Solten la bola, no necesitan los practicantes! ¡No, no, no! ¡Es que se va a dañar! ¡Cuánto van a ser asesinado! ¡La muerte de los parceros! ¡Solten la bola, no! ¡Se queda mucha plata! ¡Abra, se va a dañar!